El servicio meteorológico nacional informó que cuatro sistemas que interactúan en el país mantendrán el potencial de tormentas en todo el territorio nacional. Precisó que este jueves el Frente Número 3 se extenderá como estacionario sobre el norte y noreste del país ocasionando potencial de tormentas puntuales intensas y ráfagas de vientos superiores a 40 kilómetros por hora, KM-H, en dichas regiones. A su vez, el huracán Rosa se localizará al suroeste de Cabo San Lucas, VCS. Su circulación reforzará la entrada de humedad y el potencial de tormentas en VCS. Y el noroeste de México, la zona de inestabilidad con potencial ciclónico se ubicará al sur de las costas de Oaxaca. Su circulación ocasionará fuerte entrada de humedad hacia el sur y sureste del país. Por otro lado, una inestabilidad atmosférica superior afectará al occidente, oriente y sur del territorio nacional. Los sistemas mencionados en combinación por el aporte de humedad de ambos litorales, ocasionarán los siguientes potenciales de lluvias. Se pronostican tormentas intensas en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Chiapas, y tormentas muy fuertes en zonas de Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Así como tormentas fuertes en sitios de Baja California Sur, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Protosí, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y chubascos en Sonora. En Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se estiman vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. El SMN reportó que se prevé evento de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur y desde Nayarit hasta Chiapas. En cuanto a temperaturas, se prevén valores se prevén durante la mañana valores de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Veracruz. Durante el día, temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en sitios de Baja California Sur, Sonora y Michoacán, y de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó en su pronóstico por regiones que la península de Baja California mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Baja California Sur. Ambiente muy caluroso y viento del oeste, y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur. El Pacífico Norte registrará cielo nublado por la tarde con tormentas fuertes con puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, y granizadas en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora. Ambiente caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. Para el Pacífico Centro se prevé cielo medio nublado a lo largo del día con tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Colima y Michoacán, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de la región. En el Pacífico Sur el cielo permanecerá nublado con tormentas puntuales intensas en Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Guerrero y Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura a lo largo de las costas de la región. El Golfo de México mantendrá por la tarde cielo nublado con tormentas puntuales intensas y descargas eléctricas en Tamaulipas, tormentas muy fuertes en Veracruz y tormentas puntuales fuertes en Tabasco, ambiente caluroso y viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. Para la península de Yucatán se estima cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en la región, ambiente caluroso y viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la mesa del norte se pronostica cielo parcialmente nublado la mayor parte del día. Por la tarde se incrementará la nubosidad, esperándose tormentas puntuales intensas en Nuevo León, puntuales muy fuertes en Coahuila, Durango y Zacatecas, puntuales fuertes en Chihuahua, San Luis Potosí y Aguascalientes, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En la mesa central predominará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales intensas en Puebla, puntuales muy fuertes en Hidalgo y puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Laxcal y Morelos, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. ¡Gracias!